Hola a todos, y aquí Damiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo, recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días, ¿eh? ¿Pero quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas, y en este caso de terror, y se llama The Deep Room, que lo han traducido como La Presencia. La Presencia. Ya veis que es un título con una traducción literal, literal. Y en este caso es una película de Nueva Zelanda, que es muy pequeñita, con escenario único. La vi hace tiempo, pero otro día me salió en Amazon Prime y dije, voy a volver a verla, porque tenía un recuerdo así como curioso, ¿no? Porque era un espacio único, tres personajes, y la verdad es que, aunque se notan un poco los decorados, ¿vale? Yo diría que eso no lo han rodado en una casa, parece, o tiene toda la sensación de ser un set, pero la verdad es que está bastante apañadito de color, de iluminación, ahí las interpretaciones, bueno, más o menos, dura horita y cuarto, y me lo he pasado bastante bien, pero no cuento bien. Así que, comenzamos. Vale, pues me vuelvo a repetir con esto, que es que a mí me encantan las películas de espacio único, porque me parecen que son un desafío. Es un reto mantener el interés con poquitos escenarios, con pocos personajes, y dándole vueltas a un guión. Y en este caso tenemos a tres personajes que van a una casa, que se supone que tiene presencias, algún espíritu, algún fantasma, y entonces van con toda su tecnología, cámaras, sensores de movimiento, micrófonos, y hay dos científicos que van con esa parte un poco más científica del método de estudio, de lo que son las presencias, de lo que pueden ser las psicofonías, para buscar si hay algo más allá de la muerte. Y, por contra, para hacer un poco de contrapeso, tenemos a una mujer que es sensitiva, es sensible, es como medium, y puede ver cosas que el resto no. Y eso es muy importante en esta película, porque si algo creo que destaca, y que me parece muy importante, es que juega con los vacíos, y con la ausencia de cosas que salen. Entonces, ella puede ver una presencia de un hombre muy alto, que es el que les está acosando en esta casa, porque van a empezar a ver cosas raras, estilo paranormal activity, y van a sentir presencias, y ella todo el rato dice, está ahí, está ahí, yo lo estoy viendo, y el resto no puede verlo. Entonces está con esa duda de decir, bueno, pero está, no está, nosotros, claro, si somos científicos necesitamos tener pruebas más fehacientes, pruebas que sean irrefutables. Y esa dicotomía, ese enfrentamiento entre las dos posturas, recuerda un poco a Expediente X, teníamos a Scully, persona mucho más cerebral, y teníamos a Mulder, que era más soñador. Entonces uno creía en alienígenas, y la otra no. Curioso además, en ese caso, porque en Expediente X, los papeles estaban invertidos a lo que es el mundo real, ya que Duchovny no cree en alienígenas, y Dan Scully, que estaba interpretado por Gillian Anderson, pues ella estudió arte, y sí que es más fantasiosa, y más de tener la cabeza por los cielos. Entonces ella sí que creía. Y eso es bastante curioso, porque le daban la vuelta, ¿no? A los personajes hacían, suele pasar muchas veces, de la vida real a lo que tú interpretas, pues es opuesto. Lo que pasa es que luego la gente tiene una imagen de ti, en función de un personaje, y más si ha sido tan mítico como Scully, o Duchovny, en este caso Mulder, ¿no? Y seguro que todo el mundo dice, ah, este cree en alienígenas, pues no, no, él no cree. Y entonces aquí tenemos ese mismo juego, que es bastante divertido en Expediente X, lo consiguió no hacer muy bien al principio, luego ya se le fue un poco la pinza, y ya habían pasado tantas cosas raras que era imposible no creer, ¿no? Entonces eso de que hubiese como dos formas de percibir el mundo, molaba mucho, y aquí tienes esas dos formas. Y luego, la fotografía está muy bien, los movimientos de cámara, es una película muy sincera, ¿vale? Es muy pequeña, pero me parecía muy honrada, muy honesta, ya me lo pareció en su momento, de decir, mira, te propone lo que tiene, tiene ahí sus giritos de guión justitos, pero luego es verdad que he visto muchas películas que han copiado el desenlace de esta. Entonces, si habéis visto Barbarian, tiene cosas de esta película, pero esta película ya es como de 2015, 2017, o algo así, entonces ya han pasado unos años, y dices, leches, está muy bien, pero cuando parece que todo va a acabar, de repente te dan un giro, hay un plot twist ahí bastante curioso, y entonces tenemos un pequeño desenlace que eleva todo un poco. Que hasta ese momento la película está bien, sí, está entretenida, pero digamos que hubiese sido de un cinquillo, es decir, una película apañada, que no enamora ni molesta, pero luego ese final, yo creo que está muy bien, y además está avanzado desde el principio, porque tú cuando ves la primera escena, ves una serie de telarañas, la cámara arrastrándose, y luego pasamos a un campo, el bosque verde, donde está la cabaña, donde van a investigar estos forofos de lo paranormal, y entonces ese contraste entre la vegetación verde, y lo azul de la suciedad, de las telas de araña, también el contraste un poco de sus personalidades, y dices, pero ¿dónde está ese punto de telarañas que hemos visto al principio? Pues en el cierre, en el cierre le dan una vuelta, y dices, ah vale, era por esto, entonces está muy bien, porque te ha anticipado, te ha sentado las bases, y te ha puesto los elementos, que luego vas a tener en la narración, y eso es cuando una película, hace las cosas bien, están bien pensadas, porque te pone todo sobre la mesa, y luego ya te permite jugar con esas fichas, ¿vale? Te permite hacer modificaciones, cambios, ir por aquí, ir por allá, pero si tú ya has presentado, digamos, la base de los elementos que vas a utilizar, no es tramposo, y en ese sentido, me ha gustado bastante, ya os digo, ahorita y cuarto, se pasa volando, y quizás, lo que peca, es que las interpretaciones, no molan mucho, el guión está bien, pero los actores tienen poco carisma, no son ninguno conocido, y les falta un puntito, ¿no? parecen un poquito más amateurs, y tiene ese aire un poco de telefilm, pero luego, ya os digo, esa presencia, como dos presencias, una que parece que es una cosa, y luego, se da la vuelta, una segunda, que es bastante inquietante, y eso creo que permite, que estés todo el rato entretenido, porque están pasando cosas, y además, aprovecha muy bien, ese espacio único, porque tenemos al final, un hall, un pasillo, una cocina, una habitación, y poquito más, pero, se encarga el director, se las apaña muy bien, para poder mostrarte, todo desde diferentes ángulos, con la cámara en el techo, a ras de suelo, y eso hace que al final, parezca, que tiene más escenarios, de los que en realidad tiene, así que, si os gusta el género, casas encantadas, películas pequeñas, estilo paranormal activity, esta yo creo que tiene, menos mal rollo, vale, yo creo que da menos miedo, pero, es así cortita, y se devora bastante fácil, si os gusta este estilo de películas, creo que podéis darle, una oportunidad, así que, no sé si vosotros, habéis visto esta película, o si no, pero si lo habéis visto en el que dejar con el comentario, lo podéis hacer en la caja de abajo, que os leeré a todos gustosamente, y os responderé en cuanto tenga tiempo, así que, hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien, y hasta pronto chicos.